¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy las voy a conocer la isla de Ixtapa. Este hermoso, precioso lugar, que yo lo llamaría un paraíso escondido, que se ubica aquí en Ixtapa, Cibotanejo, Guerrero, en México. Este lugar es fantástico, es hermoso. Veanlo ustedes mismos, tiene un oleaje bastante tranquilo, es ideal para toda la familia, hay actividades acuáticas que se pueden realizar, hay también muchísimos restaurantes donde vamos a comer delicioso y sobre todo, disfrutar de un lindo día aquí en la playa. Además que este sitio tiene no una, ni dos, sino que cuatro playas para visitar. ¿Les parece bien que vayamos a explorarla? Les doy la bienvenida a la isla de Ixtapa. Y para iniciar este recorrido, familia, me encuentro en Playa Linda, que como su nombre lo dice, es una playa muy linda. Vean aquí al fondo, cómo la gente se está divirtiendo, cómo la está pasando bien. Al fondo se ven las palmeras, hay diferentes actividades acuáticas por realizar. Pero yo vengo aquí, porque aquí está este muellecito que nos conduce a tomar una embarcación que nos va a llegar hasta la isla. La isla se encuentra allá al fondo. Veanla, veanla, ya vieron, está bastante cerquita. Me imagino que el recorrido por la embarcación va a ser muy rápido. Este muelle está muy bonito. Está lleno de palmeras, mucha vegetación. Y vean lo que me encontré por acá. ¡Wow! ¿Quién será él? Tiene unas piernas como tipo de pescado, como si fuera una sirena. Acá tiene una concha, una barba muy grande. Parece algo así como el rey del mar. Pero aquí dice que él es Oliverio Maciel Díaz, conocido como el rey Neptuno. Él era una persona que le encantaba bucear. Él tenía una pasión por el mar. Y eso lo llevó a ser instructor de presidentes de la república, de actores de cine, para enseñarles a bucear esta maravillosa actividad. Y bueno, aquí le dejaron esta estatua en honor a Oliverio Maciel Díaz. Pero bueno, familia, vamos a acercarnos de este lado a conseguir nuestras entradas para irnos a la isla de Ixtapa, que está, miren, de aquel lado. ¡Vámonos! Guau, vean la cantidad de pelícanos que están volando aquí atrás. Andan pescando, están buscando su comida de todos los días, buscando sus pececitos. Vean, están aquí tranquilamente nadando. Y bueno, nos vemos acercando hacia la taquilla. Y llegamos de este lado a nuestra taquilla. Nos cuesta 80 pesos el recorrido. Tenemos vueledito listo y por acá van llegando las lanchitas. Vamos a esperar nuestro turno y ahora sí, vámonos a la isla. Llegó finalmente nuestra lanchita. Nos vamos a ir en la Galileo. Así que pásenle a lo barrido, pásenle a lo mojado. Y con mucho cuidado porque la marea está un poquito alta. Con cuidado los niños. Cuidado con la sirena por acá. Y vámonos. ¿Vámonos, familia? Por aquí, por aquí. Vénganse, vénganse. Vénganse para acá. Vean, aquí viene esta jefecita con toda la actitud ya lista para la isla. A mis 80 años aquí sigo. ¡Eso! Esa es la gente que quiere este mundo. Gente de buenas, con actitud. Sí. Vi que le batalló para subirse a la lancha, pero lo logró. Sí, no, lo que sí me dio miedo, pero de todas maneras. ¿Para qué anda pasándola bien viajando? Bien, con mis hijos, con mi nieto. ¡Qué bonito! Andamos aquí conociendo estapas y guataneos. Pues bienvenida y pásala bonito. Muchas gracias. Así que vámonos a conocer esta isla que dicen que está bellísima. ¿Emocionada? Mucho. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Égale! ¡Y llegamos, familia! ¿Me gustan apoyarme un poco? Estamos aquí ya en el muellecito. ¡Guau! ¡Vean qué lindo! Primera vez que vamos a conocer esta isla aquí de Ixtapa. Pues bueno, vamos a explorar estas primeras playitas. ¡Guau! Vean las rocas que se pueden encontrar aquí. Es piedra negra. Oigan, yo tengo una duda. A la gente que está viendo este video y que sea de aquí, de esa zona. ¿Alguien sabe si aquí hubo volcanes? Porque veo que hay mucha piedra negra tipo volcánica. Entonces es sorprendente. Y bueno, vamos a explorar este lugar que ya me quiero meter al mar. ¡Vengan! Ay, está deliciosa el agüita de esta primera playa que es Varadero de la isla de Ixtapa. Familia, este lugar está bien bonito. Me gusta mucho que vas caminando por toda esta zona de arena, toda la zona de playa. Podemos encontrar muchísimos restaurantes por todo este lugar. Está este que se llama Lily Cipriani. Otro aquí en la entrada que se llama El Marlin. Yo quiero venir caminando. Si por mí fuera, entro a todo, echame un coquito para refrescarme. Algo que me ha gustado mucho es que veo que vienen demasiadas familias. Y principalmente que vienen muchas personas de la tercera edad. Y yo los veo con una cara de felicidad. Que vienen por esta playita, por este mar. Es muy lindo. Me gusta ver también que hay niños haciendo castellitos de arena. Yo ya me quiero poner el tracasito de baño para empezar las actividades y la aventura de hoy. Me voy a quedar en este restaurante de aquí. Tiene unas palapas muy bonitas. Se llama El Indio. Así que vénganse, vamos a tomar una mesita. ¿Quieren un coquito? Yo se los invito, véngan. Y con este calorcito, nada más rico que llegar a una sombrita con un rico coquito. Por eso tengo de este lado este coquito que mi tía, mi madrina y mi comadre, porque somos tres en uno, me tiene por aquí preparado. Tía, esto es el agua, algo muy típico de la región, un coco. Así es. Y no puede faltar cuando viene uno a la playa, te hidrata tanto. Guerrero es el principal exportador de coco a nivel nacional. Así que un coquito aquí en la playa es rico, refrescante, hidratante. Así que, saludcita. Saludcita. Y disfrutar esta playita. Así es. 50 pesitos, te hidrata. Uf, una delicia. Playa sin coco, no es playa. Una delicia estarme tomando este coquito en la playa, familia. Díganme a quién se le antoja. Yo creo que la isla de Estapa tiene un gran atractivo. Y es que aquí puedes visitar cuatro playitas en una. Esta que es la primera, que se llama Varadero, está bellísima, con un oleaje bastante tranquilo, ideal para la familia. Pero también puedes ir a una segunda, que se llama Coral. Pero también puedes ir a una tercera, que se llama Cochalalate. Y por si fuera poco, hay una cuarta, que se llama Playa Carey. Que me dijeron que esa es un campamento tortuguero. ¿Se imaginan la maravilla? Así que bueno, vamos a recorrerlas todas. Déjenme termino mi coquito y vámonos a la que sigue. Y vengo de este lado con mi sobrinita, porque ¿qué vamos a hacer ahora, mía? ¡Subiéndose a la banana! ¡Sí! Y vengo de este lado a nuestra banana. Vamos a ponernos nuestros chalequitos y que empiece el recorrido. ¡Vámonos! Y aquí estoy hasta el lado con Ricardo, quien presta el servicio de la banana. Bueno, no lo prestas, la rentas, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos vas a llevar ahorita? Hasta la zona hotelera 2, lo que son las playas de la isla de Ixtapa, el muelle, Playa Linda y regresamos otra vez. ¡Guau! ¡Cómo ha sido! Pues vámonos, ¿estás lista, mía? ¡Sí, mía, mía! ¡Vámonos! Y ahora sí, ¿están listos para la aventura? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya estamos empezando el recorrido por esta bahía! ¡Vámonos! ¡Ay, está deliciosa el agua! ¡Ay, está deliciosa el agua! ¡Ya estamos empezando con todo! ¡Vámonos rapidísimo! ¡No puede ser! ¡Uf! Decidí venirme adelante y me voy mojando toda la carota. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! 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 ¡Ay, familia! Ya terminé el recorrido y sinceramente está genial. ¡Uf! O sea, que una recomendación les voy a hacer no se vengan adelante porque les va cayendo todo el agua. Y vean, aquí ya se aventaron para nadar. Eso es lo ideal. Si vienen, echen relajo, brinquen, diviértanse. Entre más ambientados vengan, mejor se la van a pasar. Eso fue la banana. ¿No me gustó, mía? No, a mí tampoco. ¡Me encantó! A ver, ando de este lado con Don Oscar, quien es prácticamente el dueño de esta isla y me está mostrando la pose que debo de poner para la foto. ¿Cómo es Don Oscar? ¡Eso, chihuahua! Ya, ya, ya. Miren, así, miren. A ver, a ver. A ver, ¿cómo? ¿Y después, cómo? Adiós, chiquillo. Adiós, mi zanquita. ¡Eso! Ya vieron, aquí está mi director de pose, que me va diciendo cómo ponerme. Está muy bonito la isla de Ixtapa. Familia, tienen que venir a conocerla cuando vengan a Ixtapa, Cihuatonejo. Y buscan aquí a Don Oscar en el restaurante El Indio. El Indio. Mi sombrerito, mis lentecitos, porque vamos a agarrar esta vereda que dicen que nos conduce a la siguiente playita. Así que, bueno, vamos a caminar por aquí a ver qué nos vamos encontrando durante el caminito. ¡Vengan! Ay, vengo caminando por este sendero. Sí es recomendable que se vengan bien protegidos por ese tema del sol. Y bueno, les doy a contar que yo estoy ahorita aquí en el mes de mayo, previo a las lluvias. Y sí está muy seco todo esto, pero me han dicho que cuando llueve, todo esto se convierte en una vegetación exuberante. Así que me imagino que venir caminando por aquí, rodeado de tanta vegetación, naturaleza y verde, debe ser precioso. Y vámonos para la playita, a ver qué tal está. ¡Guay! Ay, me vengo cayendo familia, yo creo que den la impresión. ¡Guau! Venimos llegando ya a la playita. ¡Vean! El recorrido fue súper corto. Yo creo que aproximadamente unos 4 minutos, 5 minutos caminando. Ideal para la familia, muy tranquilo, muy bonito. Y miren, llegamos a la segunda playita. Se ve muy bonito. A ver, vamos a ponernos por acá. ¡Guau! ¡Qué linda está la vista! Aquí también hay una zona de restaurante. La gente puede meterse a nadar. Y allá al fondo, si se dan cuenta, hay algunos hoteles. Esos son los que están aquí en la zona de Ixtapa. Son hoteles de lujo, todo incluido, 5 estrellas. Les invito a que vayan a ver el video que también tengo de qué hacer en Ixtapas y Guatanejo. Para que puedan conocer algunos de esos hoteles. Y guau, se ve fantástico. Por ahí andábamos en la banana. Vamos a caminar aquí en la playita para descubrirla. Vengan. Y al lado de esta playita de Coacheralata está un restaurante que se llama Güences. Donde si caminas, adivinen qué. Vienes a dar con este hermoso mirador. ¡Guau! Vean qué belleza de vista. Se ve preciosísimo. Vean estas rocas que se ven aquí al fondo. Inclusive aquí hay una alberca de mar. Entonces viene la ola, brinca y todo el agua va a caer a esa alberquita. Es sorprendente aquí la fuerza que traen las olas. Cómo impactan con las piedras. Es fascinante. Y si avanzamos un poquito más, vengan. Vengan, vengan, vengan. De aquí se puede ver la otra playita. Que es Playa Coral. Que está allá al fondo. ¿Ya la vieron? ¡Guau! Está fascinante, familia. Son muchas las actividades que se pueden hacer en esta islita. Así que es bastante recomendado que la caminen, que la exploren. Y bueno, ya saben que yo aquí los ando trayendo de paseo conmigo para que andemos explorando juntos estos bellísimos lugares. ¿Les gustó este mirador? Pónganle like si este lugar les está gustando. Ay, qué agusticidad. Qué relajación. En esta playita de Cochalalate, lo que puedo percibir es que las olas son mucho más tranquilas. Y me encanta que mucha gente que anda aquí acostada en Los Camastros está descansando, echándose una pestañita, un sueñito. Ay, familia. A eso se viene a la playa, a descansar. Esta otra playita también me pareció muy linda. Las actividades son muy parecidas a la primera que estuvimos en Varadero. Pues ya saben, que la banana, que el inflable, que la moto acuática, que el restaurante. Muy linda también. Sea cual sea la que vengan, les va a gustar muchísimo. Pero yo ahorita me dirijo a la tercera playa que me dijeron que es muy especial. Porque se llama Playa Carey. ¿Y saben por qué se llama así? En honor a una tortuguita. Y bueno, también me comentaron... ¡Hola! ¡Hola! A ver qué me encontré de este lado. ¿Cómo están? Bien guapa. Qué gusto verla. Yo oí que alguien me habló y ¿cómo me gritó? Catalán. Catalán. ¿De dónde viene? De Querétaro. De Querétaro. ¿Y qué es por acá? Cuénteme. Ay, venimos a disfrutar el día de la mamá. ¿De la mamá? Que mi yerno, mi hija, mi nieta. Pero usted viene aquí a la playita a pasarla rico. Viene con la familia. Desde Querétaro se vinieron. ¿Cómo se llama usted? La señora María Teresa Rodríguez. Vean aquí a Doña Teresa Rodríguez. Vean qué chulada. Qué belleza. Esto es lo que hace Dios cuando está de buenas, chihuahua. Y tú también. Ay, estás bien guapa. Qué gusto me da conocerla. Igualmente. Y eres igualita a la felicidad. Y tienes bonito carácter. Muchas gracias. Así conservate. Primeramente Dios. Y gracias por ver mis videos. Ay, gracias. Dios me la bendiga. Igualmente, hija. Qué linda. Ay, está bien. Gracias. Bueno. Hasta luego. Saludos, familia. Ay, qué bonito, familia. Yo la verdad es que amo conocerlos. Amo todo ese cariño que me dan. Es como, miren, como recargarme de energías. Y bueno, les comentaba, que es momento de llevarlos a la próxima playita. La tercera. ¿Están listos? Vénganse. Corriendo. Huevo podrido. El último que llegue. Vénganse. ¡Vénganse! ¡Vénganse! Ay, está deliciosa esta agüita, súper fresquecita. Y ese con tanto sol, cae perfecta una refrescadita. Además, que ver estas playitas aquí, tan limpias, con este color, son exuberantes, son hermosas. Qué bellas playitas. Y bueno, qué linda es esta isla de Ixtapa. Ya estamos llegando a la tercera playita. Solo quería pasar a refrescarme. Así que, continuemos. Vengan. ¡Guau! Ya estamos llegando. ¡Guau! ¿Esa será la caray? ¡Familia! ¡Vean! Esta es nuestra tercera playita. Me imagino que esto debe ser caray. No hay algún anuncio que lo diga. Pero me imagino que sí. Dicen que en esta playita es donde vienen las tortugas. ¿No crees? No creo. Sí, aquí debe de ser. Ya no hay más para allá. Cinco minutos más tarde. ¡Familia! ¿Qué creen? Creo que era falsa alarma. Esa playa que les enseñé por allá no era caray. ¡Dios! Seguimos el camino y la verdad sí está un poquito más difícil. Vean, hay muchísimas rocas. Pero no, todavía no llegamos. Me dijeron que está más adelante. Aquí el productor, aquí Alex de este lado, se fue a asomar y dice no. ¡Falsa alarma! Está más adelante. Así que, vengan, vengan. Vamos a descubrirla. Yo no sé dónde ando, pero aquí venimos caminando, venimos explorando. ¿Qué me costaba quedarme ahí en la playa, en un camastro, con una cervecita, con un coquito? Pero no, aquí quiero venir a andar explorando para obviamente mostrarles a ustedes estos lugares, familia. Si no, ¿cómo se los muestro? Díganme. Así que pongan un like, por favor, porque este camino y este solecito está fuertecito. Creo que ya está aquí atrás de la playita, vénganse. ¡Ay, guau! ¡Ya la estoy viendo de aquí! ¡Ya se está asomando! ¡Qué belleza! ¡Vengan, ya estamos llegando! A ver, y yo quiero, por favor, pedirle aquí un aplauso al productor, que se la ripó. Vino caminando y te encontraste esta playa, ¿eh? Era un poco extraño que ahí desovaran tortugas porque está algo muy pequeño y necesitan más espacio de arena. Y pues ya, miren, aquí está. ¡Dios santo! ¡Cuántos corales hay aquí! ¡Son muchísimos! ¡Bienvenidos, familia! ¡Playa Caray, lo logramos! Les doy ahora sí formalmente la bienvenida a Playa Caray, dentro de la isla de Ixtapa. Les digo la verdad, yo creo que esta es una de las playas más hermosas donde he estado, totalmente virgen. Miren, vengan por acá, vengan por acá, por favor, pero ahí quiero que vean cómo todo esto está lleno de estas conchitas, de estos corales. ¡Wow! Están preciosos, hermosos y algo bien importante. En toda la isla hay anuncios de no llevárselos, de dejarlos aquí. Esto es lo que produce la arena, la arena que sea blanca, familia. Y vean lo que tenemos por acá, un campamento tortuguero. Este campamento es para la conservación de una especie de tortuga llamada Caray. Y bueno, en este lugar están los huevecillos. Están aquí enterrados estos huevos de tortuga, inclusive vean, estos palitos representan que abajo hay un huevito. Por favor, cualquier producto, llámese huevos, aceite de tortuga, no los consuman. No hay que consumirlos, familia, hay que cuidarlos. ¿Por qué? Porque esa es una especie en peligro de extinción. Vean, aquí también hay esta señalización que dice coral regenerándose. Y en efecto, esta playa está muy linda, muy virgen. Se las comparto con mucho cariño para que la vean a través de su televisión, de su celular. Y si quieren venir a visitarla, vengan. Pero siempre cuidando estos lugares. No dejemos basura. Nuestro planeta es una casa temporal, pero después de nosotros vienen más personas. Vienen sus hijos, vienen sus nietos, vienen sus sobrinos. Dejemos una casa hermosa, una hermosa tierra. ¿Les gustó esta playa? ¡Está preciosa! Ahora vámonos a la playita coral porque, miren, nos van a preparar algo de comer. Se me antojó esto, se ve bueno. Ahorita a ver si lo pedimos. Me gusta mucho porque caminas por este senderito lleno de arena y listo. Bueno, llegamos a la playita que se encuentra justo enfrente de nosotros. Vamos a ver qué tal está. Vengan, vengan. Miren, esto está genial porque este restaurante está de un lado de la playa. Pero caminamos y vengan. Vengan, vengan, vengan. Y llegamos de nuevo al otro lado de la isla. Ahí está otra playita. ¡Guau! Veanla qué linda. Esto es playa coral. Y me dijeron que allá al fondo es un arrecife enorme donde podemos hacer snorkel. Y hay muchísima vida marina. Pero bueno, a mí, a lo que me truje. A lo que vengo hasta acá a comer. Así que vamos a la mesita y a pedir comidita. Y el momento tan esperado ha llegado que es el momento de la comida. Y qué mejor que una rica gastronomía de la costa grande. Vean, tenemos aquí en medio este pescado de la talla acompañado de un rico arrocito, unos camarones al mojo de ajo, un pulpito, unas quesadillas, un puré de papa, guacamole, vegetales. Esto es una auténtica mariscada. Todo esto tiene un costo de mil pesos y pueden comer varias personas. Pero sin duda alguna lo que yo más quiero probar es lo que tengo por acá. Unas ricas tiritas de pescado. Que es un platillo bastante tradicional. De aquí de Ixtapas y Guatanejo. Y es un pescado que se cose con limón. Se le pone un poquito de chilito, un poquito de cebollita, aguacatito y va pa' adentro. Así que le vamos a dar esta mordida porque se me hace agua a la boca. Y aquí vamos. Está picocito, pero bastante rico. A ti tía, ¿qué es lo que más te antoja? Cuéntame. Ay, a mí este pescadito a la talla. Ya tengo también así como agua a la boca. Pues adelante por favor. Pero no, con cubierto no, por favor. Por favor, con la manita. Eso, como buena costeña. Exactamente. Adaptada de aquí. A ver, veamos. Quiero que lo pruebes, por favor, y que me digas qué tal. Irán por ahí. Chúpale, pichón. Buenísimo. ¿Sí? Muy rico. Familia, ¿qué es lo que se les antoja más de esta rica mariscada? Vamos a comer todo el equipo aquí juntos porque la verdad tuvimos un día de bastante trabajo, pero también de bastante satisfacción en este paraíso como lo es la isla de Estapa. Y comer con esta vista, mucho mejor. Provecho, familia. Ay, después de tantas actividades, es momento ahora de darnos un rico masaje en esta isla, aquí está Don Isidro. ¿Qué masaje vamos a tener el día de hoy? Masaje terapéutico. Tenemos para descontra curación y relajación al mismo tiempo. ¡Qué rico! Y lo mejor es que de este lado está mi madrina. Este masaje para nosotras dos, con mucho cariño, porque es muy importante un masajito. Ah, pues que tiene muchos beneficios para el cuerpo, para la piel, para relajar, para armonizar todos tus sistemas. Los chakras. Los chakras, pero eran importantes. Muy bien, pues ya alíneanme por favor todos, pero que andan un poquito desalineadas. Así que vamos a darnos un masajito. Venga, familia. Que rico, que maravilloso recorrido. Hemos dado el día de hoy en esta isla de Xtapa. Un lugar maravilloso para venir a conocerlo con la familia, de muchas playitas, algunas muy tranquilas, algunas un poquito más movidas, como esta que es coral, pero que se disfruta al máximo. Un lugar ideal para venir a visitarlo con la familia, con los amigos, con la pareja e inclusive tú solito. Espero que este recorrido lo hayan disfrutado al máximo. Y bueno, familia, gracias a toda la gente que me apoya poniéndole like a los videos, suscribiéndose a mi canal, que es de forma gratuita. Yo soy Brenda Catalán. Te invito a seguirme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y con esta hermosa postal, yo me despido desde la isla de Xtapa. Te invito a ver todos los videos que tengo de Xtapa, Siguatanejo. Un paraíso de México. Hasta las próximas. Besitos. Chau, chau.